Desde que trabajaban en la Procuraduría General de la República, hoy la Fiscalía, Adriana Graves y Estefanía Medina detectaron fallas en los procesos penales. Querían hacer algo al respecto, pero no veían la posibilidad estando dentro del servicio público, así que decidieron hacerlo desde su papel de ciudadanas. Así nace Tojil, palabra maya que significa lo justo, como una asociación civil sin fines de lucro que busca dar respuesta a la crisis del sistema de justicia, generando una propuesta para combatir la impunidad. Desde entonces han denunciado irregularidades al debido proceso en varios casos bastante sonados. Uno de ellos se originó por la sospecha de que la Ministerio Público Marta Estela Ramos Castillo negoció su pena, lo que llevó a estas dos abogadas a adoptar el caso y solicitar que se le diera a Tojil el carácter de víctima para que pudieran conocer el expediente a detalle. Aunque la decisión fue objetada y está en proceso de resolución, esta vía legal ya es un precedente a nivel internacional y puede ser replicada en otros estados para combatir la corrupción y la impunidad. Ellas me acompañan en el programa de hoy para darnos a conocer los detalles de este y otros casos que las han puesto en la mira de muchos dentro de la práctica legal y que además les han hecho merecedoras de ser una de las 30 promesas de los negocios de la revista Expansión de este año. Buenas tardes a las dos. Pues mira, te platicamos que ambas venimos desde una trayectoria, como habías mencionado, en Procuraduría. Nos dimos cuenta que el tema de las leyes, o sea, legalmente existen muchas herramientas para realmente llevar un proceso penal que dé un resultado, es decir, sancionar a las personas que cometen un delito, pero en la práctica no se estaba haciendo, es decir, las víctimas seguían desprotegidas y los delincuentes seguían sin ser sancionados. Ambas nos salimos del servicio público y decidimos por Marto Gil, que es una organización civil y desde aquí lo que hacemos específicamente, aunque suene muy rebuscado, es litigio penal estratégico y nos enfocamos específicamente en un problema transversal que es la corrupción dentro y fuera de la propia fiscalía, o sea, la corrupción interna, como la llamamos, y que impide también que se investigue de manera adecuada los grandes casos y escándalos de corrupción que suceden. Lo que pasa es que en el caso de la corrupción, ¿quién es la víctima, verdad? En eso consiste un poco la esencia de lo que hacen ustedes, lo innovador de Tojil. Exactamente. Si pensáramos que ahorita salimos del estudio y alguien me roba mi celular, pues lo más lógico pensar es, es mi celular y yo soy la víctima de ese caso. Pero cuando hablamos de casos de corrupción en donde se roban miles y miles de millones de pesos que iban destinados a programas para todos los mexicanos, ¿quién es la víctima y quién está, digamos, defendiendo los derechos de todos los mexicanos? ¿Quién es el abogado nacional que lo está haciendo? Pues nosotros detectamos que justo nadie. Y que ese era uno de los grandes problemas que hacían que los casos de impunidad en corrupción, pues sean prácticamente dramáticos en nuestro país. Vemos casos como la estafa maestra, como Javier Duarte, que se robó prácticamente todo Veracruz y que justamente no pasaba nada en esos casos. Y es ahí donde entramos nosotros con una medida legal innovadora que pueda ayudar a reducir la impunidad en estos casos. Como mencionó Estefania, dijimos, ¿cómo le hacemos para desde la sociedad, uno, reparar esto y dos, que nunca se vuelva a repetir? Pues encontramos una metodología que ya existe en ley, que no es como que nos lo cimentamos y puede decir, pues la organización en este caso va a fungir como representante de las víctimas colectivas que somos todos en el tema de corrupción. Entonces lo que hicimos es denunciar al Ministerio Público por hechos de corrupción que probablemente sucedieron, a través de los cuales le dieron esta pena mínima de nueve años, con buena conducta saldrá en tres años. La metodología existía, pero nadie la estaba aplicando. Exacto. La ley prevé que una organización civil como lo es Tojil pueda representar a la ciudadanía en el caso de delitos que afectan no solo a una persona, sino a un grupo de personas. Y pues evidentemente la corrupción es de esos casos en los que se afecta a muchísimas personas, a todo un país, y quién los estaba representando. Entonces aquí lo más interesante es que, como señalabas, ya un juez federal nos concede este carácter de víctima y dice, sí, Tojil es víctima en el caso de posibles sobornos entre la Fiscalía y Javier Duarte. Y la Fiscalía impugnó ese resultado y hoy prácticamente el caso está tocando las puertas de la Suprema Corte. Estamos pidiendo que la primera sala de la Suprema Corte atraiga este caso para que se pueda generar un primer precedente a nivel nacional mucho más eficaz y que ya no exista, digamos, esta ambigüedad de quién puede ser o no víctima en los casos de corrupción. Para que entendamos un poco, entonces, ¿esas sentencias se podrían revisar? ¿Le podrían caer más años a Duarte de los que le cayeron? No, aquí lo que en realidad es, no nos estamos metiendo, aunque van en paralelo los dos procesos, pero en realidad nosotros no estamos entrando al proceso contra Javier Duarte, sino en realidad nosotros lo que estamos denunciando es la mala práctica que hay dentro de la Fiscalía que permitió, en un principio, que Duarte no fuera sancionado de la manera eficiente y adecuada que lo debió haber sido. Entonces lo que estamos tratando de hacer es como atacar la parte sistemática de que no está funcionando y no se están sancionando ni investigando de manera adecuada, no este caso solamente de Duarte, sino todos los casos de corrupción. Entonces, como bien mencioné, Estefanía, o sea, ¿qué pasa? O sea, si la Suprema Corte lograra, o sea, ya trajera el caso y confirmara lo que ya nos dijo un juez federal, que eso sería, pues, que cambiaría dramáticamente. O sea, de verdad sería un precedente que rompería la forma en que se ha venido más bien no investigando los casos de corrupción. Aquí, ¿qué sucedería? Que permitiría que organizaciones como Otojil y otras se pudieran replicar, se metieran al fondo y dijeran, bueno, presento una denuncia, pero no es nada más de que la Fiscalía nos diga, ay, sí, seguimos investigando eternamente, sino que nos podemos meter adentro, presentar pruebas nosotros, llevar a control la mala o la buena actuación del Ministerio Público. En fin, o sea, llevar todo el procedimiento, acompañar, ayudar al Ministerio Público, ayudarlo a superar deficiencias que existen de manera sistemática dentro de las instituciones para llevar a buen puerto no solo un caso, este caso de corrupción, sino muchos casos de corrupción. Entonces, ¿qué queremos nosotros? Pues que la Fiscalía nos deje un poco ayudarle con esta tarea enorme que es cómo vamos a perseguir de manera adecuada los casos de corrupción, que son complejísimos. O sea, no es tan sencillo probar porque en realidad nadie va a aceptar y vas a encontrar un contrato firmado por Rosario Robles, por ejemplo, para poner ese ejemplo. Nadie va a encontrar un contrato firmado por Rosario Robles diciendo, sí, ese dinero desvíenlo por acá y, o sea, no vas a encontrar eso. Entonces, las técnicas de investigación son bastante complejas. Justo el tema de Rosario Robles es otro de los casos, ¿no?, que han tomado ustedes como Tojil. El tema no es menor porque es la primer secretaria de Estado, digamos, a ese nivel, que pues finalmente toca las puertas de un juzgado para iniciar un proceso por un caso de corrupción, recordarán esta llamada estafa maestra, toda una orquesta criminal dedicada a desviar dinero público. Y aquí justamente, tanto Mexicanos contra la Corrupción como Tojil, fuimos como aliados a presentar esta denuncia porque detectamos que pese a que ya estaba toda la investigación y el escándalo a nivel mediático, a nivel de investigación y de sanción no existía nada que se estuviera avanzando por parte de la Fiscalía. Entonces, presentamos el año pasado esta denuncia. Desde ahí hemos peleado también tener el carácter de víctima y que, digamos, va en una cuerda paralela. Pero lo más importante es que a raíz de esa denuncia fue que se llevó a cabo esta investigación y que pues hoy prácticamente Rosario Robles está en prisión preventiva. También han tenido casos de empresas, de sector privado, de las farmacias del ahorro, si no me equivoco. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo estuvo ese caso? Pues como mencionas, el tema de corrupción siempre hay alguien que recibe el dinero y alguien que lo da. Entonces, sí, muchas veces cuando hablamos de corrupción nos imaginamos al servidor público siendo corrupto. Pero si te pones a pensar, evidentemente tiene que haber alguien que esté dando esos sobornos, que esté permitiendo que haya esta corrupción. Entonces, lo que nos percatamos en, por ejemplo, el caso de farmacia del ahorro es un caso increíble porque nuestros amigos, los supercívicos, que también es otra organización, ellos les llegó una denuncia a través de su plataforma de que esta empresa estaba llevando a cabo la tala de manera ilegal de muchos árboles que cuando ellos construían sus sucursales ponían cajones de estacionamiento y como les estorbaban, pues se los llevaron en las madrugadas de manera clandestina sin identificar. Entonces, ellos lo que hicieron que estuvo increíble es reciben una denuncia y dijeron, oye, si está sucediendo en una sucursal, probablemente está sucediendo en otras. Y así como lo escuchas como detectives, se metieron en Google Maps y revisaban cuando terminan de construir una sucursal la foto de la noche, que ya estaban pintados hasta los carrilitos para estacionarte y estaban los árboles. Y en la madrugada se talaban los árboles y el día siguiente se metían otra vez a tomar la foto, o sea, veían Google Maps y ya no había árboles. Entonces, ¿qué se hizo? Pues se tuvo, se tenía como esa evidencia de antes y después de cuando se talaban los árboles y se pidió a través de transparencia si contaban con permisos de tala de las delegaciones y de la Secretaría de Medio Ambiente y pues no, no había ninguna de las 32 sucursales en la Ciudad de México que tenemos hoy en día denunciadas, se tenían algún permiso de tala. Entonces, nosotros lo que hicimos es, ¿qué está sucediendo? Pues obviamente, farmacias del ahorro a través de un esquema de crecimiento tenía, le estorbaban los árboles y pues llevar a cabo como esos permisos les costaba mucho tiempo, mucho dinero, mucho esfuerzo, pues decidió llevárselos sin permiso, lo cual es un delito. Entonces, aquí lo interesante es que estamos presentando una denuncia contra la persona jurídica que es farmacias del ahorro y así también sus directivos. La gran noticia es que de inmediato un juez, una vez que le llevamos el tema, reconoció que las tres organizaciones éramos efectivamente víctimas en este caso y hoy por hoy ya estamos colaborando de manera directa con la Procuraduría de la Ciudad de México en la investigación de este caso. Y esto porque es importante, creemos, no sólo para la ciudadanía, porque es prácticamente un éxito ciudadano que algo que vino de una denuncia que un vecino se percató, pues avanzó ya hasta una escala de investigación y de tema judicial. Y también, ojo para las empresas, creo que yo respeto mucho, creo que todos los equipos a farmacias del ahorro. Es una empresa mexicana que ha impulsado muchísimos temas y es muy desafortunado que el gran trabajo que han hecho pues se vea empantanado por temas ambientales, por temas de corrupción y creo que es muy importante tener en la mira que desde el 2016 ya no sólo se puede sancionar penalmente a los directivos de una empresa, sino a la empresa como tal. Y eso qué implicaría en un caso gravísimo, imagínense la destitución de la propia empresa. Entonces creo que es momento también de ponernos las pilas con políticas de integridad que no solamente los hagan llegar a este momento, sino que desde antes puedan prevenir que ocurran esta clase de delitos en el sector empresarial. Otra de las cosas que hacen ustedes es defender casos que tienen algún sesgo de género. ¿No es así? ¿Por qué decidieron entrar en esta parte? ¿Por qué de la corrupción pasamos a los temas de género? A nivel del litigio, hoy en día no llevamos como un litigio de un delito en materia de género, pero lo que sí hicimos fue una guía, que aquí se las enseño, la guía contra la violencia de género en ministerios públicos, que hoy en día ya firmamos con cuatro procuradurías, un convenio en el cual se está dando difusión esta guía y esta guía qué quiere y cuál es su propósito. Pues llegar a las usuarias que llegan a una procuraduría, a una fiscalía, a presentar una denuncia por un tema de violencia de género, para decirles cuál es su derecho y cuál no. Te voy a poner un ejemplo. Muchas de las mujeres que llegan, por ejemplo, por un tema de violencia familiar, es decir, su esposo o su pareja les pega, lo primero que le dicen al ministerio público cuando llegan es, ay, pero si es su marido, pero usted por qué lo hizo enojar, o otro tema que nos ha tocado es si una mujer desaparece, llegas por una denuncia desaparecida, pero ¿a dónde se fue? ¿Por qué salió de noche? ¿Por qué salió así vestida? ¿Por qué no estaba acompañada? Ah, pero si es usuaria. O sea, siempre hay como un sesgo, un estereotipo por parte de las autoridades que deberían de inmediatamente ponerse a buscar a la persona desaparecida, a limitar o proteger a la víctima de un tipo de violencia de género. Entonces nosotros como que lo que queremos en este momento a través de la guía ciudadana, o sea, empoderar a la ciudadana que va a presentar una denuncia para que ella ejerza un control desde abajo hacia arriba. Es decir, ¿cuáles son tus derechos y dónde puedes acudir en caso de que un ministerio público, un policía, un juez, no tenga esa perspectiva de género cuando esté investigando o juzgando tu caso? ¿Cómo se fondean ustedes realmente? Nosotros justamente pues funcionamos prácticamente como, les digo, los abogados de todos los mexicanos. Entonces, al ser de esta forma, pues lo que tratamos es que había donativos que nos han generado desde el sector empresarial, desde personas físicas, personas que de verdad nos han detectado en algún tema, no hay donativo pequeño. Entonces, todas estas pequeñas aportaciones o grandes aportaciones que nos llegan nos ayudan a financiar toda nuestra labor. Y lo muy importante es que igual todo lo que nos donen a nosotros puede ser deducible de impuestos. Entonces, cualquiera en este momento puede entrar a www.tojil.org y ahí están bastantes opciones de donativos que nos pueden generar de manera inmediata o de manera recurrente y pues esa es la idea, que no tengamos un perfil que nos centre o que nos dé una línea, sino que justamente siempre podamos mantener esa independencia y pues lo que realmente necesitamos ahorita que es ejercer todos los mecanismos legales para combatir la impunidad y la corrupción. ¿Qué es lo próximo para Tojil? Lo que estamos centrados son nuestros litigios. Creemos que no es nada más una voluntad de combatir la corrupción, sino realmente cómo ver que haya ejemplos de cómo sí se está investigando de manera correcta un caso de corrupción, cómo sí se está sancionando y cómo sí se está buscando que se restituya ese daño, es decir, que se regrese el dinero, porque mucho oímos de la gente de ahí fue sancionado, pero ¿dónde está el dinero que se llevó? Creemos cambiar esta estadística que tenemos de cero sentencias y cero pesos que se devuelven por hechos de corrupción a una estadística de por lo menos uno, dos, tres, es que poco a poco vayamos cambiando esa realidad y lo segundo, pues justamente nos hacen la pregunta de si teníamos miedo ante estas actividades que hacemos. Creemos que el miedo se va a diluir en función de que seamos todos los mexicanos unidos contra un mismo fin y no caiga solo una persona o un grupo. Ya lo han escuchado, cero sentencias, cero pesos devueltos y eso es lo que no puede seguir pasando. Muchas gracias a todos ustedes por su atención, soy Eladio González y los espero todos los lunes y los jueves a las 6.45 de la tarde aquí en Expansión por ADN40.